No te voy a ir aquí, no te voy a cuidar No te voy a ir aquí, no te voy a cuidar No te voy a cuidar, no te voy a cuidar No te voy a cuidar Y así, y así, y así, y así Y así, y así, y así, y así, y así Y así, y así Y así, y así, y así, y así Y así, y así, y así